Hola amigos, bienvenidos al programa Sin Rodeos en Unión Radio Guatemala. Mi nombre es Gabriela Coronado y estaremos acompañándoles en el desarrollo de este tema. La guerra de los sexos. Machismo versus feminismo. ¿Quién tiene la razón? Responderemos preguntas, por ejemplo, a ¿será Dios machista o feminista? ¿Dentro de la iglesia podrá haber machismo? ¿Estará bien que yo haya adoptado alguna ideología hablando de feminismo y machismo? Quédate con nosotros, descubramos las respuestas a estas preguntas junto a nuestros invitados para hoy, el pastor Yarras Guzmán y la psicóloga clínica Ingrid Ramírez. Así que sin más, comparte este programa para que tus amigos también conozcan la verdad acerca de la guerra de los sexos. Conéctate y hablemos sin rodeos. La guerra de los sexos es un tema que se da muy a menudo en la sociedad. Así que vamos a platicar un poco acerca de eso. Hoy ya con nuestros invitados especiales, el pastor Yarras Guzmán y la psicóloga clínica Ingrid Ramírez. Y estamos listos para hablar de la guerra de los sexos. ¿Saben por qué? Conocemos el feminismo como el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre y el machismo como un conjunto de actitudes construidas compartidas socialmente en las que el valor del hombre, los atributos también son considerados como masculinos y son tomados como superiores en el valor de la mujer a los atributos asociados con lo femenino. Así que por ello la importancia de hablar hoy y tener quizá un pequeño enfrentamiento de la guerra de los sexos. Para ello invitamos a nuestros especialistas, ¿verdad? Para darnos un punto de vista profesional en el comportamiento humano a través de la psicología, Pablo. Pero también nosotros como creyentes, también como personas que en algún momento conocimos a Dios y queremos serles fieles, ayudarnos a comprender a través de su palabra cómo funciona esto de las ideologías. Bueno, arrancamos entonces y me gustaría que ambos, Pastor Gerrod, psicóloga Ingrid, desde su posición profesional en el estudio del comportamiento humano y también en la parte bíblica, ¿quiénes pueden tener la razón? ¿Quiénes tienen la razón? Bueno, un saludo para todos los amigos que nos ven a través de sus dispositivos. Es un programa maravilloso y creo que es un tema bastante interesante, ¿no? ¿Quién tiene la razón? ¿Los caballeros o las damas? Desde el punto de vista, digamos, basados en la palabra de Dios con relación a los conceptos que has mencionado, Pablo, del concepto de feminismo y machismo, ninguno de los dos podríamos decir desde el aspecto bíblico tiene la razón. Creo que habría que ahondar un poquito más en esos conceptos, ¿verdad? Y saber cuál es la postura bíblica con respecto a ello. Porque en realidad, delante de los ojos de Dios, pues tanto el hombre y la mujer tienen la misma dignidad. Así es, claro. Y pues desde el título del programa, la guerra de los sexos, ¿verdad? Desde ahí ya podemos darle un énfasis de que sí, en realidad socialmente hay una guerra que no debería de existir. No se trata de saber quién gana, quién es mejor que el otro, sino que se trata de tener una equidad en la forma de vivir, tener una manera correcta en la que nos vamos a relacionar, no solo como seres humanos, sino también como hombres y mujeres. Y es por eso, pues, que tener como un concepto un poquito más amplio de qué es el machismo y qué es el feminismo, nos puede ayudar a entender y a definir, ¿verdad?, una postura que debemos tomar en la sociedad acerca de estas dos ideologías, ¿verdad? El machismo, pues, justamente como ese concepto que estaba ahí, ¿verdad, Pablo?, pues es una actitud que se ha tenido de superioridad a las mujeres, ¿verdad? Entonces desde ahí sabemos que pues no es algo correcto. Y el feminismo como ideología es algo bien practicado, es algo bueno, ¿verdad? Esta fue una muy buena idea porque estaba en búsqueda de la equidad, ¿verdad? Entonces el feminismo pues tiene varias fases. No sé si las podemos explicar así de manera. Y es un buen punto, Ingrid, a tratar porque a todo esto tenemos que preguntarnos si una persona puede vivir sin un tipo de ideología, ¿verdad? Y en este caso está el feminismo y el machismo. Y creo que sí tenemos que hacer ese viaje en el tiempo con los datos que trae Ingrid sobre el feminismo y el machismo. Y también el pastor va a tener que hacer su viaje en el tiempo más atrás de lo que Ingrid está presentando sobre esas posturas que se han presentado, ¿verdad? Sí, claro. Y pues primero entendamos que ideología es un reconocimiento dentro de las sociedades. Existen demasiados grupos, digamos, y la ideología está enfocada más que todo a una pertenencia, una necesidad que tiene el ser humano a pertenecer a ciertos grupos. Y luego pues la ideología del feminismo tiene tres fases hasta el momento. Hasta el momento, porque esto es muy cambiante y no sabemos qué nos va a traer los años que vienen, ¿verdad? Pero hace 150 años aproximadamente inició este movimiento, esta lucha, porque en realidad también es una lucha con, digamos, con el enfoque de la igualdad en cuanto a la legislación. Con el derecho a votar, el derecho a poder estudiar, que las mujeres en aquel tiempo no tenían. Y pues digamos que sí se logró tener esta igualdad, esta equidad. Y fue cuando fue lo de las, de que ya tenían derecho a votar, ¿verdad? Luego, en los años más o menos 70, ya viene la segunda fase del feminismo, que es el feminismo radical. En esta fase no es un feminismo radical en el que, bueno, ahora odiemos a todos los hombres. Ahora vamos a ir encima de todos los hombres. Bueno, que incluso no solamente hay hombres machistas, también hay mujeres machistas, ¿verdad? Y al contrario, hombres feministas. Pero no, la idea principal del feminismo radical era ir a la raíz del por qué habían tantas desigualdades. Y esto, pues la lucha de todo esto era los trasfondos sociales, psicosociales en las sociedades, ¿verdad? Desde ese punto, si lo vemos como tal, es una buena idea o era una muy buena idea. Sin embargo, las acciones siempre han ido no tanto de la mano, sino que se han salido a lo extremista. Ya no era como la raíz, sino el extremo, ¿verdad? Y la tercera fase, que es la que nos encontramos actualmente, empezó más o menos en los años 90, que es cuando ya se incluyó un feminismo transfeminismo, ¿verdad? Que es ya cuando incluyen toda la ideología de género. Ok. Y parece que sigue evolucionando, como lo dijiste, ¿verdad, Ingrid? Y es todo un tema de conversación. Bueno, y sepan también nuestros amigos que en Sin Rodeos estamos hablando acerca de estos temas, pero los vamos fraccionando, ¿sí? Para que no se pierdan los programas miércoles tras miércoles en Unión Radio Guatemala. Ahora, Pastor, ¿será que se puede practicar alguna de estas dos ideologías hablando del feminismo o machismo dentro de una religión? No debería ser. No debería ser por un aspecto. Quizás voy a tomar las palabras de nuestra psicóloga. Lamentablemente los seres humanos, algo bueno que se realiza lamentablemente se va a los extremos. El ser humano por naturaleza siempre tomará una postura. Entonces, o toma una postura muy liberal o toma una postura muy extremista conservadora o ultra conservadora. ¿Y a qué me refiero con ello? Que se va a los extremos. Difícilmente busca un término medio. El ser humano lamentablemente es así. Todos tenemos una postura. Algunos incluso que consideran que son más light, un poquito más mente abierta, no es que sean tan mente abierta. Realmente buscan una inclinación para defender algo que consideran. Y los otros que dicen, no, yo trato de buscar el equilibrio y me vuelvo demasiado conservador o ultra conservador, ya voy a otro límite. Así que, ¿cuál debería ser realmente la postura? Ahora, yo no olvido el primer programa que tuvimos y yo creo que fue la base de este programa, tener convicciones. Y las convicciones van a venir de tu entorno social, de tu entorno psicológico, de tu entorno familiar, del entorno en el que te desarrolles. La pregunta es la siguiente, ¿sobre qué debo basar entonces mis convicciones? Entonces, nosotros como creyentes, o desde la postura como creyentes, porque la pregunta va directa hacia la iglesia, nosotros debemos basar nuestras convicciones en lo que menciona la palabra de Dios. Y noten lo que dice Génesis capítulo 1, verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Notan ustedes que la imagen de Dios fue depositada en ambos. Y realmente, no como entes separados, sino como un conjunto. Porque más adelante, cuando Dios los une en matrimonio, precisamente dice lo que Dios unió, no los separar al hombre. Que esa es otra temática también, pero el punto que queremos resaltar es que para Dios, el hombre y la mujer valen lo mismo. Son sus criaturas. Y les dio derechos, les dio obligaciones. Y los unió para que formaran un equipo en conjunto y que pudieran desarrollarse en el mundo que él había creado. Estamos hablando entonces de una equidad interesante que Dios dio a los, al hombre y a la mujer. Voy a ser directo con la siguiente pregunta, Pastor. Y vamos a ir más profundo sobre lo que hemos estado hablando de lo que se dice respecto a las ideologías dentro de la religión. ¿Se puede calificar a Dios como machista o feminista? Yo creo que va a ser de acuerdo a la percepción que tengas. Si tú, eso es, ahí es el punto. O sea, si tú colocas, te colocas en una postura, de esa misma postura vas a abordar los demás temas. Es así. En este caso, en este programa, pues tiene una, digamos, una, se muestra una percepción desde el punto de vista científico, profesional, psicológico, y tiene una postura espiritual bíblica, ¿verdad? Entonces, desde la, desde la postura nuestra como creyentes, corremos un riesgo cuando comenzamos a ahondar en estas ideologías. Y no está mal ahondar para conocer profundamente qué es lo que se está manejando, pero siempre tenemos que llevarlo con un filtro. Y el filtro es la palabra de Dios. Entonces, cuando en ese filtro, digamos que una postura de, hablemos de uno de los postulados del feminismo es que tenga equidad y que pueda tener los mismos derechos que tiene el hombre, me parece eso correctísimo, ¿verdad? Porque es así. Dios así lo creó. Pero cuando ya en sus, se profundiza y en sus ramificaciones que tiene estas ideologías, tanto machista como feminista, pues ya tenemos que pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Creo que ese es la, la, lo vital. Muy bien. Ingrid, también queríamos saber hasta qué punto mantener nuestra ideología entre machismo o feminismo, mantener estas formas de pensar, puede llegar a afectar nuestra conducta o nuestra integridad. Y, bueno, si puede afectar nuestra integridad. Claro. Sí, definitivamente, ¿verdad? Cuando cualquier cosa que realizamos, lo hacemos desde la obsesión, lo hacemos desde el extremismo, pues ya ahí las cosas ya no cumplen el objetivo que realmente se necesita, ¿verdad? Y, pues, dentro de la iglesia, digamos, me voy a permitir entrar un poquito a las preguntas del pastor también. Pues, sin rodeos, necesitamos, pues, visualizar esto, ¿verdad? Y sí, dentro de la iglesia hay conductas machistas, no solamente de hombres hacia mujeres, sino que incluso también de mujeres hacia mujeres, ¿verdad? O hacia hombres. Entonces, pues, sí es necesario tener como claridad en cuál es la forma en la que estamos actuando, de qué forma nos estamos comportando, cuál es nuestra conducta, dónde la aprendimos. Porque las mujeres podemos tener micromachismos, ¿verdad? Donde desde ahí estamos teniendo algo que daña no solamente a nosotras, daña a nuestra familia, a nuestro entorno, sino que también daña la perspectiva que otras personas puedan tener acerca de Dios. Yo quiero preguntar ahora sobre cómo evitar estos conflictos. Y, pastor, va usted primero y luego Ingrid, sobre cómo evitar esos conflictos y que esto no se convierta en una batalla campal de la guerra de los sexos sobre la postura feminista y la postura machista. Yo considero que los medios sociales tienen mucho que ver también. Hoy en día todo el mundo tenemos un dispositivo, todo el mundo tenemos acceso a información, todo el mundo tenemos acceso a videos. Y estar detrás o delante de estas cámaras y este micrófono llena, realmente da poder. ¿Por qué razón? Porque alguna persona va a tomar lo que podamos decir como la última palabra, ¿verdad? Como lo último. Por eso es que sin rodeos mostramos siempre el aspecto general, social, ¿verdad? Y también el aspecto bíblico. Pero las herramientas las brindamos para que cada uno pueda aferrarse a la postura más convincente. Como creyentes, la postura convincente es la palabra de Dios, definitivamente. O sea, todo lo filtramos a través de allí. Ahora, el punto acá, existe eso. No podemos tapar, dicen los abuelitos del sol, con un dedo, ¿verdad? Eso existe. ¿Por qué razón? Porque hay personas que vienen, ya lo mencionaba nuestra psicóloga, con un entorno social, con un método de enseñanza, y se unen a la iglesia, aceptan a Jesucristo como su Salvador, pero también traen sus ideas. Y aquí viene el proceso de desaprender y aprender. Y eso es lo más difícil. Por ejemplo, si alguien comienza a enseñar desde la postura bíblica, la equidad, ¿verdad?, que existe entre un hombre y una mujer delante de los ojos de Dios, si choca con su ideología, comienza a mencionar que es antibíblico. Pero no es que sea antibíblico, sino que es anti su idea. Y si alguien, por decirlo así, coloca que el hombre y la mujer deben ser equitativos, mas no son iguales, que esa es una realidad no solamente bíblica, sino psicológica, física, no son, realmente no somos iguales. Aquí ya vemos dos caballeros de este lado, ¿verdad?, y dos damas, pero aún entre las damas no son iguales, ¿verdad? Y entre los dos caballeros no somos iguales. O sea, los seres humanos somos diferentes, aunque haya hombres y damas, o damas y hombres. Así que existe, pero debe desarraigarse. Volvemos al punto desde una perspectiva bíblica. El creyente es lo que debe buscar. Ir al mar de las ideas bíblicas y sustituirlas por las ideas propias. Que, ojo, nuestras ideas pudieron venir de papá, de mamá, de los abuelos, o del entorno, o de los amigos, o de lo que estoy observando a través del dispositivo. Claro. Sí, yo creo que también por eso tenemos que tener claro de que el feminismo no busca la igualdad, sino la equidad. Porque hombres y mujeres no somos iguales físicamente, mentalmente, psicológicamente. Porque tenemos diferencias. Y entonces, desde ese punto, no vamos a poder ser iguales en comportamientos, en formas de pensar. No, ¿verdad? En la fuerza física también, ¿verdad? Que es otra de las limitaciones. Sin embargo, somos un complemento. Y eso es parte de lo que también la psicología estudia. Y si lo vemos en terapia de parejas, digamos, es algo bien interesante llevar hasta la mesa, poner esas cartas sobre la mesa, y decir, bueno, pues, tanto una mujer que trae conductas demasiado machistas, digamos, perdón, sí, digamos, muy matriarcales, digamos, muy pasadas al extremo de lo que es el feminismo. A mí no me mandan, por ejemplo. A mí no me mandan, claro. Y del otro lado, también dice el hombre, a mí tampoco. A mí tampoco, yo así soy, así, así. Bueno, digamos que si es una mujer que tiene conductas muy extremistas, es necesario poner sobre la mesa que tenemos limitaciones. Igual el hombre, si llega con conductas demasiado extremistas, de que no es que, por ejemplo, la Biblia dice que la mujer se tiene que someter, o sea, también es de poner sobre la mesa de que somos distintos en algunas cosas. Pero nosotros, como pareja, digamos, hacemos un complemento. Y es ahí donde tenemos que tratar de dar nuestro 50-50 para que las relaciones funcionen, y no solamente relaciones de pareja, sino también cualquier relación de poder que hay en la sociedad. Compañeros de trabajo, amigos. De verdad que vale la pena verlo. Si ustedes lo están viendo de esta manera, jóvenes y señoritas de Cien Rodeos, como que ya no hay frente por el cual empezar una guerra de los sexos. Bueno, y a todo esto, también está bien no simpatizar con ninguna de estas dos ideologías. Desde el momento en que simpatizas, ya cobraste una postura. Y entonces, si simpatizas con una, automáticamente estás ya diciendo que la otra tiene sus defectos. Por eso mencionábamos que realmente debemos conocerla, qué es lo que piensa la sociedad o cómo ha estado la sociedad, y debemos darnos cuenta cómo está la sociedad. Sin embargo, sí, irnos a una postura bíblica. Hay algo aquí muy importante, realmente la postura bíblica no es machista, sino simplemente es que a cada uno le da roles. Es decir, por más que yo quiera embarazarme, no puedo. O sea, humanamente, normalmente no puedo. ¿Me explico? Pero me explico. O sea, estoy hablando de algo normal. Y aquí es donde, por más que yo quiera embarazarme, no puedo. Pero mi esposa, sí, naturalmente, o normalmente, pues verás si no hay algún aspecto, digamos, con alguna dama. Pero es natural. O sea, hay roles, me explico. Que la misma, este, mira, tú puedes creer en Dios o no puedes creer en Dios. Puedes, puedes, tú puedes tener la filosofía que gustes, pero la misma, el mismo cuerpo humano te enseña. Y ojo, porque a veces las ideologías tienen que ver más con el aspecto social, de cómo veo las cosas o cómo fui formado, etc. Pero la Biblia no es un libro machista. Solamente nos dice que somos equitativos a ambos. Tenemos derechos, tenemos obligaciones. Tenemos el privilegio de la salvación a ambos. No está delimitado a un sector. A ambos tenemos el privilegio de que la imagen de Dios se restaure en ambos. Para procrear, Dios no dijo, hombre, busca tu descendencia. No, le dice al hombre y a la mujer, ¿verdad? Que juntos puedan procrear y que puedan reproducirse. Noten que el Señor está pensando no en bandos separados. Siempre pensó en unidad. Me gustó mucho lo que menciona nuestra psicóloga, ¿verdad? La sociedad siempre no debe buscar bandos, sino ver cómo cooperan ambos para poder desarrollarse mejor. Quiero repreguntar algo ahí, Pastor, porque sobre compartir o simpatizar sobre alguna de las ideologías, vale la pena también saber que tenemos que reconocer lo que es bueno y lo que no. Correcto. Es por eso. La Biblia dice escudriñarlo todo y retener lo bueno. Obviamente lo malo debo desecharlo. ¿Malo desde qué perspectiva? Ojo porque también cuando hablamos de bueno y malo, en la sociedad es relativo. Lo que es bueno para ti es malo para mí. Lo que es malo o es bueno para mí tal vez es malo para ti en la sociedad. Pero como creyentes y desde la postura bíblica, nuestros valores siempre están regidos en la palabra del Señor. Vuelvo allí, no podemos movernos ahí. El día que movamos la palabra de Dios, entonces los valores continuarán relativos y todo el mundo pensará que tiene la razón, ¿verdad? Pero el único que tiene la razón desde el punto de vista del cristianismo es Dios realmente. Y todas las criaturas nos sometemos a lo que Dios dice. Guarden sus espadas. La guerra está terminando. Bueno, en este punto también me gustaría, no he estado en la batería de preguntas, esta es la pregunta, el rato pregunta. Esto no lo estudiaron. Esa pregunta da más miedo. Pregunta sorpresa, examen sorpresa. ¿Están listos? Entendiendo entonces nosotros, Pablo y yo, creo que se nos hace muy fácil entender lo que ustedes nos dicen porque creemos fielmente en Dios, creemos lo que Él tiene preparado para nosotros, pero cómo podemos también como jóvenes transmitir esto a personas que son machistas como tal y feministas como tal, sin la intención de imponerles nuestra ideología, nuestras creencias más bien, y de pelear sin esa intención. ¿Cómo podemos también hacerles ver lo que Dios tiene para ellos? Yo quisiera contestar esto con que seamos curiosos. No nos quedemos solamente con lo que dicen las redes sociales, con lo que dicen las carpetas de las marchas, de las feministas. No nos quedemos solamente con lo superficial. Yo creo que vale la pena ahondar mucho más en qué dice uno la historia y qué dice también la palabra de Dios. El 8 de mayo dijimos el Día de la Mujer. ¿Por qué? 8 de marzo. 8 de marzo, perdón. Ya me voy a mayo, perdón. El 8 de marzo dijimos... Alguien va a decir, hombre, tenías que ser. No se me quedó, no se me quedó. Pero vale la pena decir que estuvimos ahí, sí, 8 de marzo, hashtag 8M. ¿Y por qué? ¿Por qué nació el 8 de marzo? Sí, sin rodeos voy a tener que decir que hay muchas mujeres, no todas, no voy a generalizar. Algunas, dejémoslo en algunas. Hay algunas mujeres que participan en dichas marchas que no tienen nada de feministas, que no tienen algo que... un concepto bien claro que es parte de las feministas, que es la sororidad, ¿verdad? Y es esa solidaridad entre mujeres, empezando por ahí, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, es necesario ser curiosos, ir más allá, ir a la historia, de qué se trata, conocer la historia y sobre todo conocer cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Y en realidad no es una guerra, la guerra viene de otro lado, ¿verdad? Sí, iba a preguntar, ¿y hay Día del Hombre? Ay, pero yo considero que no tiene tasa importante, tal vez. Ah, bueno, que este... Sí, hay Día del Hombre. No estoy mal, 30 de noviembre. ¿Ah, sí? No estoy seguro. No, es el primero de octubre. ¿Primero de octubre? ¡Guau! Me salió en el Día del Niño. ¡Ay! Ese fue un buen chiste. No, miren lo que probiamos acá. Es una guerra. De verdad, una guerra en broma. Pero se da esos aspectos. Noten que nuestro mismo entorno nos está polarizando, ¿verdad? El mismo entorno. Ustedes han visto los memes que sacan en las redes sociales donde dice una dama celebrándole el Día de la Madre y hacen fiesta y la llevan a comer. Y hay un meme donde dice un padre celebrando el Día del Padre, él solito con un pastel, metiéndose él solo en la torta de pastel, ¿verdad? A mí nos parece gracioso y todo, pero ya nos está mandando un mensaje. Realmente nos está mandando mensaje. Nos está diciendo que no hay equidad. Y vamos a usar la palabra común, que hay que profundizarla. Dicen, hay desigualdad. Entonces, hay que tener cuidado cuando se defienden ciertos postulantes, ¿verdad? Tanto hablemos del feminismo, si no se está cayendo también en otro aspecto más de ataque que en defender o exponer un derecho. Porque recuerde que mi derecho termina donde empieza el del otro. Entonces, a veces por defender algo, nos pasamos por encima del otro. Y ojo, a mí me encanta ver esto porque he visto debates de feminismo y machismo, de ideología de género, he leído y todo. Y es interesante que hay un denominador común. Todo mundo va a defender su postura creyendo que es la correcta. Y entonces, ¿cuál podríamos nosotros tener en cuenta? Y se van a pelear incluso en eso. Y incluso aún los que dicen, yo lo he mencionado en otros programas, aún los mismos que te dicen, mira, hay un derecho de ser escuchado, yo tengo mis derechos, son los mismos que violentan los derechos de la otra persona porque ya te están imponiendo. Es decir, si tú no piensas igual que ellos, ya te están diciendo, tú eres un retrógrada, no estás a la moda hoy en día. Hoy somos más open mind, somos mente abierta. Mi pregunta es, si tú eres mente abierta, también deberías respetar que mis valores los tengo basados no en una sociedad, no en algo que está ocultando, sino en otro aspecto. En este caso, en la palabra de Dios. O sea, ambos, igual el creyente, el creyente por defender la palabra de Dios debe aprender a entender que hay personas que piensan diferente porque no tienen el contexto probablemente espiritual, bíblico que puedas tener. Así que deberíamos de evitar eso, ¿verdad? Deberíamos de evitar eso y realmente vernos como seres humanos lo valioso que somos. Las damas y los caballeros que tenemos roles distintos, pero que ambos tenemos derechos y obligaciones iguales delante de Dios y delante de la sociedad. Sin rodeos. Quedamos hablando sin rodeos y creo que no hay más guerra sin imponerte. Pero el debate y la guerra de los sexos termina en el momento en el cual tomas en cuenta todas estas recomendaciones que hemos presentado con nuestros invitados aquí, con Ingrid Ramírez como psicóloga y el pastor Jarros Blumman en el tema espiritual y también traer la palabra de Dios al programa, Gaby. Claro que sí, así que solo queremos llegar al final con sus conclusiones. Algo que quieren dejar de acuerdo a lo que hemos platicado sobre la guerra de sexos, machismo versus feminismo. Claro. Bueno, mi conclusión sería creo que bastante breve. No nos dejemos llevar por lo que otros hacen o por lo que otros dicen. Tengamos una postura bastante concreta acerca de nuestra identidad, nuestras verdaderas creencias, digamos, y sobre todo que esas creencias no sean tan superficiales o no sean tan sin fundamento. Tenemos una principal que obviamente es la Biblia y yo creo que ahí podemos encontrar la mejor respuesta para tomar una postura en cuanto a esta guerra de sexos. A mí me quisiera concluir con el pasaje de Génesis 2, 21-23. A mí me parece un pasaje tan romántico, van a decir las damas. Dice, entonces, Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre y dijo entonces Adán, esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Y una pregunta, ¿por qué no tomó Dios un hueso de la cabeza para que no fuera superior al hombre? ¿Por qué no tomó un hueso del pie para que no fuera pisoteada por el hombre? ¿Por qué tomó una costilla? Porque está diciendo que es su par, es su lado, es su apoyo. Y ambos debían ser, la dama era ayuda idónea del caballero y el caballero debía protegerla. La función, los roles, un rol importante es que los caballeros debemos siempre proteger a las damas. Proteger no significa pisotearlas, ni mandarlas, ni violentar sus derechos. Protegerlas sería que ambos nos ayudemos a desarrollarnos en las facultades físicas, mentales y espirituales. Muy bien, así es como entonces llegamos al final de este programa. Y queremos también mencionar, si en caso de ustedes están pasando por algún tipo de problema con su pareja, con cualquier tipo de relación en donde se involucre hombre o mujer, no duden en buscar ayuda profesional. Mencionaron terapia de parejas y también entiendo que hay cursos prematrimoniales, si el caso es ese, con el pastor de su iglesia o con el pastor Llero también, la psicóloga Ingrid, pues porque son temas que necesitamos atender, Pablo. No dejarlo a la ligera y no decir, bueno, se resolverá. Porque son temas que se tienen que trabajar, que se tienen que hablar y tenemos que ayudarnos a entender cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Será un gusto encontrarnos en una próxima. Y gracias al pastor y a la psicóloga que nos acompañaron hoy. ¡Escápate del lugar donde no eres tú! ¡Y haz la diferencia en tu vida! Estamos sentados en una partecita de afuera y queremos con esto invitarte a que seas un ángel de esperanza, un ángel 365, este 2023 donando tu ofrenda de alabanza y gratitud. ¿A qué ayuda esta ofrenda, Pablo? Bueno, ayuda a que crezca en Guatemala el Ministerio Radial como una de las iniciativas en las cuales compartimos esperanza, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. Y hay tres maneras que hoy aprendí con Gaby sobre cómo ser un ángel de esperanza. Número uno, con tu donativo. Desde julio del año pasado a julio de este año haces tu donativo de 365 que sales uno por día. Luego, compartes cada contenido de Unión Radio, la esperanza que vivimos con cada programa, con cada espacio, con cada publicación. Y por último, orando por Unión Radio. ¡Te unes! Eres un ángel de esperanza en acción. Y no te olvides de... No botar tu teléfono. De no botar tu teléfono y no perderte los programas de Sin Rodeos. ¡Claro que sí! Esta ofrenda de elevanza y gratitud ayuda al sistema de comunicación adventista conformada por Unión Radio Guatemala y su hermana Orión Estéreo. Así que estás ayudando al ministerio que se comparte el evangelio en Guatemala y primero a Dios en todo el mundo también. Así que, no lo pienses más y sea un ángel 365. Ángeles de esperanza. Escápate del lugar donde no eres tú. Y haz la diferencia en tu vida. ¡Qué alegre que nos acompañaste hasta acá! Haznos saber si fue así dejando un comentario abajo. Deja un emoji o alguna frase o algo que te haya gustado reaccionando a lo que hemos compartido hoy en el programa de La Guerra de los Sexos. Esperamos que haya sido de ayuda para ti. Si te gustó, compártelo para que tus amigos también la escuchen. Y por supuesto, haznos saber tus comentarios. ¿Tienes alguna duda? ¿Una pregunta? Estaremos gustosos a responderte. Haznos saber todo esto y más a través de nuestras redes sociales UR Sin Rodeos en Instagram y UR Unión Radio Guatemala. Serán una próxima. Abrazos y bendiciones. Y no se pierdan de los programas de Sin Rodeos en Unión Radio Guatemala. Hablar sin Rodeos nunca fue tan fácil. Nunca fue tan fácil. La regueva. Sí, me desorienté.